Empecé queriéndote Terminé pensando más de una vez Si de verdad vos me crees Bajo el puente pensé En los cantos dorados de gemela En el brillo de sus veloces ojos Mire tan atenta la inmensidad Giré un poco y vi la realidad Entré a ver un de sus cifres Me perdí un poco y volví a caer No voy a aprender más No es ser necias Necesitas me capacitar Prefiero el silencio de la montaña A escucharte hablar Una y otra vez Te como nunca perdes No voy a aprender más No es ser necias Necesitas me capacitar Prefiero el silencio de la montaña A escucharte hablar Una y otra vez Te como nunca perdes 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 ¡Gracias!